Sí, bien lo dijiste, nosotros en la primera publicación que hicimos en redes sociales pusimos que íbamos a tirar a casa por la ventana y bueno, realmente nos dimos una apuesta bastante grande este año con una realización de unas remeras para regalar acá de Incripto que es un cupo limitado de 200 personas nada más así que bueno, y estamos ahí ya llegando a las 200 personas Exactamente, y esto se va a desarrollar el 6 y 7 de octubre El sábado 6 y el domingo 7 de octubre, nosotros el sábado 6 para todos los visitantes que también ya está colmado los recibimos ahí en lo que es la casa de central que gracias a Dios pudimos contactarnos con esta gente y nos da el alojamiento y bueno, y el sábado a partir de las 4 y media de la tarde vamos a hacer una recorrida por la localidad vamos a estar visitando algunos artesanos si Dios quiere vamos a poder ingresar al Jardín Botánico y bueno, los traemos a visita a la iglesia algunos lugares como para que conozcan San Carlos la gente que viene afuera que gracias a Dios ya son bastantes que están anotados para ese sitio y bueno, después el domingo a partir de las 7 y media de la mañana lo que es el desayuno, las acreditaciones y la entrega de la remera como para las 8 y media, 9 menos cuarto ya con unas palabras de Jorge Placenzotti el intendente de nuestra localidad ya como para partir hacia el recorrido bien, ¿por qué decidieron justamente agregar un día más? ¿se está acostumbrando justamente a esto? ¿a que la gente ya que viene para San Carlos pueda disfrutar un poquito más de lo que es la ciudad? sí, se está acostumbrando mucho esto en los encuentros cicloturismo para la gente que es de lejos por ejemplo, nosotros tenemos gente anotada de Montes de Oca de Pergamino de Buenos Aires, de San Guillermo la aldea de Valle de María de Entre Ríos de Ramírez de Entre Ríos hay mucha gente que da afuera y no conoce la localidad y el viaje es un largo entonces se le ofrece un alojamiento a lo que nosotros le llamamos se le llama la previa del cicloturismo exacto donde, viste, vamos a tener le vamos a hacer un servicio de lances para que tengan algo de cena le vamos a poner música en vivo para que se vietan un poco una peña una peña, exactamente una peña vamos a tener al amigo Walter haciendo un poco de su show así que, viste que también están invitados todos a aquel que quieran ir exactamente eso por eso largamos del día sábado para la gente que está desde lejos pueda venir a alojarse tranquilo llegar descansado no correr el riesgo de viajar durante la noche claro, porque después el domingo empieza muy tempranito el domingo empieza muy temprano gracias a Dios hoy por hoy ya tenemos 180 inscriptos o sea que estamos ahí cerquita del límite y bueno, y eso demanda un trabajo así que lo hacemos todo en el cuartel de bomberos voluntarios como el año pasado ahí le vamos a servir el desayuno ahí se va a hacer la acreditación se le va a entregar la remera y bueno, y gracias a Dios y le van a partir desde ahí partimos hacemos un recorrido de 50 kilómetros que vamos todo por caminos rurales llegando hasta San Jerónimo el Sauce ingresamos a San Jerónimo el Sauce que yo ayer estuve con Daniel Ríos que nos ofreció su localidad me parece muy bien y bueno, hacemos lo que es hidratación de frutos, un ratito de descanso partimos de ahí venimos hasta San Carlos Norte pegamos una vueltita por San Carlos Norte también y bueno, calculamos más o menos a las 1 de la tarde llegar a San Carlos de regreso bien, ahí no culmina todo ahí se va a hacer el almuerzo no, ahí ve si no empieza la joda que le decimos nosotros porque bueno, a partir de las 2 de la tarde que va a hacer el almuerzo que este año también le vamos a brindar muy buen almuerzo tenemos algo muy bien programado y bueno, vamos a hacer todos los homenajes va a venir visitarnos visita la Reina Nacional de Cicloturismo Analia Tejeda de la localidad de Bernardo Tuerto así que bueno vamos a hacer un homenaje a ella y bueno, después va a haber mucha música, baile y este año también le pusimos la apuesta entre todos los participantes aparte de todos los sorteos que vamos a hacer vamos a estar regalando una bicicleta así que tiramos la casa por el cano y se van con dos el afortunado el afortunado sí se va a ir con dos bicicletas así que viste bueno, la apuesta es grande nosotros queremos invitar a la gente de San Carlos que se sume quedan muy poquitos lugares por eso queremos que la gente de San Carlos los amantes de la bici los que hacen cicloturismo o los grupos que salen hacia parte de nuestro grupo que se vayan anotando a los números de teléfono que figuran en la publicación porque la remera que nos está haciendo el aire está muy pero muy buena muy muy linda y aparte lo que es la experiencia de participar de participar así que le agradecemos a Irene también por la muy linda remera que nos está haciendo así que bueno queremos que todos la tengan exactamente Sergio algo que nunca nos cansamos de destacar es que no es una competencia es una velocidad controlada no, no, no y van y conocen justamente todas estas localidades y la pasan realmente muy bien la pasamos realmente muy bien es una juntada de muy buenos amigos es una velocidad controlada te puedo decir que iremos 15, 16 depende de la cantidad de gente que se junte no tenemos un ritmo de decir vamos a una cierta velocidad no esperamos a todos nos acompañamos entre todos lo más importante que la bicicleta tiene que estar en condiciones llevar una cámara de repuesto y el casco exacto esas son las únicas condiciones las únicas condiciones porque es lo que ingresa en el seguro porque todos los participantes van a tener un seguro por cualquier inconveniente que suceda así que eso es muy importante también que en algunas localidades no te brindan el seguro pero nosotros con bomberos si acordamos de brindarle un seguro como para estar todos tranquilos nunca pasa nada pero bueno veremos ni hablar siempre hay que estar a la expectativa en cuanto a la gente las edades y demás quién quiénes pueden participar límites de edades no tenemos nosotros lo que sí los menores tienen que estar acompañados por un mayor eso sí si no dan no tengo una persona que tiene 75 años que está anotada si uno cree que lo puede hacer si uno se siente con ganas de pedalear si lo hace y tienes ganas de hacerlo sí no hay ningún problema no es algo que te influya en nada exacto porque como te decía antes vamos todos juntos y nos esperamos entre todos así que bueno es una linda experiencia para disfrutar en San Carlos bien hablábamos también fuera del micrófono que han estado en varios lugares el grupo en San Carlos este año este año fuimos por todos lugares donde nos invitaron donde veíamos una publicidad estuvimos para la parte de Entre Ríos fuimos por todos lados acá en Santa Fe también el lugar que mejor me acuerdo es Humberto Primo porque nos atendieron muy pero muy bien la gente Humberto Primo el domingo pasado estuvimos en el Trébol estuvimos en Galvez bueno me sale en todo el lugar que estuvimos y a propósito de ello eso refleja la cantidad de eventos que se están realizando de estas características se están realizando muchos eventos de cicloturismo muchos eventos de cicloturismo nosotros todos los años la primera semana de diciembre se hace la fiesta nacional de cicloturismo que el año pasado se hizo en las parejas y bueno de ahí se forma un calendario nacional bien entre todas las asociaciones y grupos participantes se hace un calendario nacional nosotros es el tercer año que estamos dentro del calendario nacional o sea que se respeta un calendario y quedan muchas fechas libres y ahí el que no está dentro del calendario puede meter la fecha se pide siempre que esté dentro de los 200 kilómetros de distancia para no quitarle gente a uno o al otro por ejemplo nosotros combina justo ese día con la gente de Pergamino de Buenos Aires pero tenemos un lugar lejos así que ellos tienen su gente nosotros tenemos nuestra gente así que es una muy linda experiencia nosotros gracias a Dios hay que agradecerle al gobierno de San Carlos Centro a Cristian Ostan a Jorge Plasensuete que nos dan una mano todos los años nos dan una mano porque esto no es fácil de organizar hay que estar en muchos detalles te digo que yo soy el que administra el grupo tenés muchos dolores de cabeza pero yo gracias a Dios tengo un grupo de 27 de personas que me siguen que me siguen que los requiero a todos así que bueno sin ellos no podés hacer nada solo esto no lo organizás así que bueno uno hace una cosa el otro hace otra las chicas por ejemplo este año ya se pusieron de acuerdo hay que preparar todos los sándwiches y todas las pizzas para el sábado a la noche ya conseguimos uno que nos va a hacer los choris o sea que viste nos estamos organizando todo así van a hacer torta para el desayuno uno pide una cosa el otro pide otra cosa porque también golpeamos puertas para que nos donen cosas para que a bomberos les quede mejor beneficio porque bueno también todo esto está acompañado justamente está acompañado por bomberos nosotros lo organizamos junto con bomberos más allá que ellos ponen toda su institución toda su gente para trabajar ese día domingo porque ellos trabajan solamente el domingo para este evento todo el beneficio queda para ellos o sea que si el año pasado nosotros le dejamos un beneficio de 28.800 pesos queremos que este año le quede mucho más por eso nosotros nos preocupamos en buscar el menú para que el bombero no se ocupe en buscar el menú simplemente que ellos se sientan apoyados por nosotros y nosotros apoyados por ellos por eso le damos esa mano como para que ellos tengan un muy buen beneficio que se lo merecen por supuesto exacto ni hablar del trabajo que ellos hacen ni hablar de devolverles algo hay que devolverles en esta oportunidad le estamos devolviendo por medio de la comunidad parte de todo el laburo que hacen ellos exactamente Sergio ¿qué pasa si se llega a los 200? ¿se cierra la inscripción? no, no se cierra la inscripción bien lo que es si no hay más remera el 201 llegó tarde el 201 llegó tarde lo que pasa que nos pusimos ese límite como se hace en varios lugares te ponen un límite de donación de un regalo porque si vos dejás liberado no tenés control no tenés control entonces llegado a ese límite si se puede llegar a arreglar si alguien de acá de San Carlos podemos mandársela después de todo pero obviamente nosotros tomamos no hacemos inscripciones online hacemos toda inscripción por whatsapp bien, perfecto en la inscripción online que tenés que depositar todo no lo hacemos así en caso de que falle esa remera quede liberada y espera el primero vamos siendo así un suplente suplente hasta ahora de todos los que me inscribieron no me va a fallar ninguno porque los conozco a todos nadie quiere perdérselo no, no los conozco a todos viste y así les hicimos hacer tomar el compromiso de la asistencia porque nos hemos envido de la remera perfecto tenés que estar presente y se la va a entregar en ese mismo momento cuando te inscribís te entregan la remera bien, perfecto se han hecho talles de todos los talles todos nosotros más o menos conocemos Irene ya más o menos tiene manejado ese tema ella viste así que bueno es una cierta cantidad de la remera para que cada cual se lleve su remera bien entonces no queda más que volver a invitar a toda la gente para que participe no, si por favor más vale invitamos a toda la gente de San Carlos nosotros queremos que la gente de San Carlos participe que esté junto con nosotros este es un evento a total beneficio de Bomberos Voluntarios nosotros somos sin fines de lucro nosotros somos un grupo ciclista nada más y bueno en esta oportunidad nos decidimos hacerlo otra vez con Bomberos por la gran atención que nos han brindado ellos y bueno esperarlos el 6 a todos aquel que quiera participar de San Carlos que no hay ningún costo para la participación del sábado la recorrida no tiene ningún costo bien, perfecto y el sábado la noche si tiene costo bien porque le vamos a brindar la cena pero también están invitados también puede ir y bueno y el domingo a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde los esperamos en Bomberos bien